Aprendí a vivir la vida, después aprendí a quitarla Por ahí dijo un sabio chino, vence al enemigo sin darle batalla Yo prefiero lo contrario Me gusta la guerra, cruzarme entre el fuego, junto con mi raza Con pechera o sin pechera, la libertad me da igual Porque un día de morirme, pero antes de irme, me voy a llevar Varios tontos por delante Por eso el terreno real de combate, morir o matar Y el carbón que ha sido logré Con facilidad se enciende Al que me busque le suelta, le olía yo la frente Primo, la vida es muy corta Y yo quiero vivirla fuerte Y yo le sigo esencial Nueve rodeados de enemigos, unos vienen y otros ven Son parte de este negocio, son contra sus socios Ya ni sé con cual Todos seríamos lo mismo El poder, respeto, la fama, el dinero La plaza ni hablar Adictivo pa' la muerte, mi rifle lo proporciona Él se encarga de incenderme Lo apunto de frente y solo se detona He seguido un reglamento Disparar primero Y averiguar luego en mi estilo especial Y el algo mando mensaje Lo cual que pueda descifrar El fin justifica los medios listos a contraatacar Hoy se suman el apodo Chequenlo, ver, son nomás Igual y no dicen nada No se dejen preocupar